a las tranqueras de San Bernardo. ¡Mi arpa tiene alma chilena! ¡Un homenaje a los grandes arpistas de Chile! ¡El pueblo de San Bernardo! ¡Alla vaya esa niña paraguaya! ¡Allá de Chile, de Chile está enamorada! ¡Allá de Chile, de Chile está enamorada! Allá va porque brillan sus cabellos Allá hay en la cueca y la tonada Allá hay esa niña paraguaya Un cuasole de atampa, allá va de corralera Y hacen con las cantoras, allá va, allá va linda collera Un cuasole de atampa, allá va, allá va de corralera Linda collera y mi alma, allá va pa' el zarandeo Saca chispa tañando, allá va, allá va y en el rodeo En mi cueca es señora, allá va, allá va mi arpa sonora Arpa sonora, arpa chilena En noche lo brega un canal incóndito, las calles céntricas atravesó Y bajo clásicas ventanas dóricas tomó sus citarayas y cantó En noche lo brega un canal incóndito, las calles céntricas atravesó Y bajo clásicas ventanas dóricas tomó sus citarayas y cantó Niña purísima, te pasa angelica, que en tibias sábanas durmiendo estás Despierta y óyeme, no me refluches más, que estos mis cárticos son para ti Pero la sílfide que oyó su cántico entre las sábanas se refugió Y dijo, cáspita, canto romántico, a ese murciélago no le abro yo Porque si es humedad, la noche no habré, van de los céntricos a constipar El pobre músico no lo suscitará y a otra prójima fue a enamorar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y allá en el cielo, hoy quiero que amado está tu nombre, mi amor entero, mi amor entero, de amor se ha armado el nido, palomo mío, palomo mío. En media luna infinita, ahora corre estáis te lindo, es por eso que ahora brindo en esta noche bendita, que atajada más bonita nos regalaste campero, siempre fuiste tú el primero. En tu esquina sos fiel, como no te he de querer, mi corralero del cielo. ¡Venga! Mi vida no seca, no seca, se trae tan lindo, mi vida viejo diaja, viejo diablo pa' la vaca. Mi vida viejo diaja, viejo diablo pa' la vaca. Mi vida que peno, que penoso fue aquel día. Mi vida que te fuiste, que te fuiste con el alma. Mi vida no seca, no seca, no seca, se trae tan lindo, llevaré mi montura, tu bello lazo. Llegan a hacer rodeos, mi vida junto a esquinazo, llevaré mi montura, mi vida tu bello lazo. Junto a esquinazo, ay sí, mi vida suelo de piedad, esos lindos recuerdos, mi vida sufro de pena. Espérame en el cielo, mi vida a mi corralero. Lleguas, 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 lleguas a la tía. Lleguas, 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 Correle, correle, correla, el capo atas en su manujo Corre, correle, 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 correla De la somanta hay escuelas Corre, correle, 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 correle De la somanta hay escuelas Correle, correle, correla Correle, 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 ¡Gracias!